Vamos a ver esta mejora en la visualización de... en 3D. Por ejemplo, en cualquiera, en cualquier mapa es perfectamente común que estemos trabajando con diferentes tipos de datos que tenemos cargados sobre el mapa. Por ejemplo, supongamos que creamos unos contornos de elevación, ¿de acuerdo? Aquí los tenemos y yo aquí tengo una información con la que puedo ir trabajando y puedo ir viendo qué tipo de datos tengo en cada una de estas. Etcétera, por ejemplo, estas altitudes... O... Vale, puedo ver aquí para esta línea en concreto de los 2.300 metros, pues... Si el contorno es cerrado, la elevación... Bueno, la última modificación, alguna información. ¿De acuerdo? Esta misma información ahora ya podemos visualizarla en las visualizaciones o las formas de ver en 3D. Si abrimos nuestro mapa 3D, ¿de acuerdo? Veis que las mismas operaciones, pero la misma información que voy obteniendo aquí, también puedo verla aquí. Y aquí también puedo seleccionarla de la misma manera, ¿vale? Puedo venirme aquí y... De acuerdo, pedir que quiero ver esa línea, ese contorno de elevación, ¿vale? Y me va a dar la información... Pues esta es de los 3.200, que está cerrada, etcétera. Vamos a ver... Esta de arriba... Perdón... Esta de arriba es de los 3.400, etcétera. Bueno... Las... Las áreas... Bueno... Pues toda la información que tengamos... Los atributos que tengamos de cada una de estas... Informaciones con las que estamos trabajando dentro del mapa. ¿De acuerdo? No tengo que solo ver esa información en la parte de la derecha, sino en la parte 3D. En la visualización 3D también puedo utilizarla de igual manera.